Señor, yo voy a comer con unas ganas aquí, porque yo le tengo unas ganas a esto, brutales. Vamos a ver, vamos a ver, deja que se conecten. Este es sábado, feliz sábado, mi gente. Vamos a esperar que se me conecten. Hola, hola, saluditos. ¿Cómo estamos por ahí? Mi gente, voy a jartarme, a jartarme. Le tenía unas ganas a esto. Este es uno de mis esposos favoritos, los voy a dejar saber dónde es aquí en Florida. Pero les voy a enseñar, les voy a enseñar el plato para que ustedes vean. Mira esto, mira esto. Para mí este es el mejor cuajito. Mira esa delicia. Ángel, saludos. Eso, presente, mi gente. Miren esos cuajitos, esos cuajitos. Blanditito, mira cómo entra ese tenedor, mira cómo entra ese tenedor. Mira, mira, mira. Qué rico. Ay, María, y esa, no, 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 no. Mira, este era un antojo que yo tenía justo y necesario. Justo y necesario. Deja de poner así el plato. Saludos, Pablo. De verdad. Él estaba diciendo a la panita mío que se fue. El grupo que es el de Ricky. ¿Tú también para Puerto Rico? ¿Tú también? Sí. No, va, Pablo. Le estaba diciendo que tú estabas bien, yo, y estabas aquí. Qué rico está. Mi gente, si estás por acá. En Florida. Esto es el Laywells. Él estaba por ahí hace tiempo. Lo que pasa es que como la mujer no fue operada de cáncer. Yo lo voy a chequear los mensajes. Tienen que seguir igual que yo. Ahora, la semana que viene tengo que hacerme la coloscopía. Henry no está. O sea, que tengo que seguir, ¿no? Henry se lo perdió. Tengo que tomar el tumor. Tengo que seguir todos los años. Él estaba loco por venir también. Pero. Se quedó con las ganas. Pero te digo la verdad. Lo que él no está aquí. ¿Te tienes preocupado o qué? Pero. Donde yo estoy. Qué rico. Este picantito de esta. Morcilla. Ricky, gracias. Gracias, Javier. Qué delicia. Yo cuando vengo para acá. Y la mujer mía le dijo, dile que le haga todos los paris que yo quiera. Pero sin él. Saludo. Y él está delicioso. Si vives aquí en Florida. Es que tiene un picantito. Esa morcilla. Está delicioso. No nada más eso. Lo voy a mostrar dónde estoy. Para si estás en Florida. Vengas para acá. Gracias, Ángel. Desde el Ares. Haciendo la diferencia. Siempre por ahí. Ya ustedes saben. Pues mire, esta morcilla está. Como me la recetan a mí. Como todos queremos morcilla. Esto es una morcilla de verdad. Y aquí es donde yo vengo. Cada vez que yo estoy antojada. Porque yo he probado en varios sitios. Los cuajitos y todo. Pero este es mi favorito. Yo me paso aquí. Técico. Me lo estoy saboreando. Mi nene. Tenía hoy el examen de karate. Se lo cambió de cinta. Y mira, rompió la tabla. Mira, qué orgullo. Tengo un karateka allá en la casa. Mira, tengan cuidadito. Que tengo quien me defienda. Yo tengo ahora quien me defienda. Mira, rompió la tabla. De la primera rompió la tabla. Estoy súper orgullosa de mi hijo. Madre orgullosa. Hola, Clary. Gracias. Pues mira, les voy a contar que yo, nosotros ya habíamos hecho un video aquí. Yo y Luis habíamos venido anteriormente aquí a hacer video. Y el video está por ahí. Lo tienen que buscar. Yo ya le hicimos review yo y Luis, pero yo, este es un sitio de mis favoritos. Y yo no había hecho live. Además de que ahora esté en otra página. Voy a ver si me permite. Porque no me deja batallarla, pero voy a ver si me lo permite. Y pues quería mostrarle pues lo nuevo. Aquí yo me voy a llevar pasteles hoy. Qué rico, porque es que él tiene una mano cocina riquísimo. Los voy a enseñar. Dónde estoy todo. Mientras como. No voy a parar de comer. El gallito food truck. Mofongo, mariscos, carne frita. Triplitas. En Lake Wells. Le voy a enseñar aquí el menú. Ese es el menú. Mira lo que pueden las arcapurrias. Todo, todo, todo. Todo aquí es riquísimo. Con el sabor a Puerto Rico. Mira y dime cómo llega la gente aquí a encontrar tu sabor. Del gallito food truck 7 en Lake Wells. 24, 200. U.S. 27 Lake Wells. A la misma entrada del Sunshine Flea Market. Frente a Home Depot. Él es la cara de aquí. Viernes, sábado 11 a 7. Domingo 11 a 6. Viernes, sábado 11 a 7. Domingo 11 a 6. Ya tú sabes, puedes llamar, hacer tu orden, venir a recoger. Está al lado del racetrack. Mira mi carro ahí. Ahí está Cari. Está lo más bien, está feliz. So, al lado de la 27. Aquí mismito también puedes venir. ¿Verdad? Que está el pulguero. Este, y aquí puedes encontrar de todo también. Mira, venden hasta lavadoras y cegadoras. Venden plantas. Venden de todo, José. Mira, para que vendas tus películas X, puedes venir para acá. No creo que tengan ese negocio. Mi amor, dame una cola champán si tienes. Tienes de todo. De todo, de todo. Yo le dije, yo quiero de todo. ¿Estás listo para mí? Ya les dije, tienes pasteles por ahora, ¿verdad? Los de la docena. No aquí que vienes a comer. Tú compras la docena. Están a 30 la docena. Y él tiene pasteles. Pasa por aquí. Busca si estás antojado de pasteles. Le di a probar de mi coquito. Mira que tú me dices de ese coquito. Muy bueno. ¿Está bueno? Muy bueno, de verdad. Está fuertecito, fuertecito. Está fuertecito. Yo que no toco. Le dije que le diera suave hasta que llegue a la casa, que él está trabajando. Después no lo quiere. Bailar por ahí. Después está bailando. Y dicen, ¿qué le vas a estar contento hoy? Y miren esto, miren esto. Mi gente, y sin mentirle, la carne frita con mofongo es la mejor. Blandita, blandita. Miren eso. Mira, mira esto. Mira cómo entran los cuajitos. Blandito, blandito. Mira, mira, mira. Súper blandito. Y él tiene ese... Él le pone una... El sabor que él le pone. Es que yo le digo, ese es tu sabor. Ese es tu sabor. Nadie se lo va a quitar. Saludos a Marta, Juárez, Chihuahua. Saludos desde Orlando. Aida, saludos allá, Orlando. Qué rico. Aida, tú estás cerca. Bueno, no es que estás a 15 minutos, pero estás cerca. Puedes venir a probarlo, Aida. Mira, este es... Yo te lo recomiendo, el mejor cuajito. Y mira que yo soy bastante exigente con esos cuajitos. Yo no como cualquier cuajito. Esto es Yare, en el gallito número 7, en Laywells. Te voy a mostrar. Verdad, este es el food truck, el gallito número 7, en Laywells. Yo taggeé la página, lo taggeé. Mira, el número de teléfono, porque tú puedes ordenar cuando vengas en camino, mi gente, para que... Yo lo llamo, le digo, mira, mi amor, soy yo, voy por ahí, voy por mi plato. Y él sabe que cuando yo vengo y le pido mi plato, yo le digo, yo quiero de todo, dame de todo. Él sabe, yo vengo como una necesitada, o sea, nunca he comido en mi vida. Dame de todo, olvídate. Despreocúpate de lo demás. Tú sírveme todo lo que tengas ahí. Espérate, déjame. Perras calientes, mi amor. Tienes que, mi amor, tú tienes que venir para acá, para Florida. Tú tienes que venir para acá y tenemos que visitar un par de sitios, belleza. Ven acá, date un viajecito, cógete una vacacioncita. Y vámonos por ahí, chula, para que tú veas cómo la pasamos de bien. Este, pero de verdad que a mí, desde que yo encontré este lugar, les voy a contar. Yo vine un día a comer y yo soy como mystery shopping, o sea, cuando yo voy a buscar comida, yo lo pido por teléfono, lo voy a buscar, pues calladita, lo recojo y me voy. Este, o sea, ese día yo vine y busqué mi plato, iba calladita, estoy comiendo en mi carro, ¿verdad? Porque no quería que ser descubierta y me comí mi plato. Y quedé encantada con ese mofongo. Llamé a Henry rápidamente porque le quería dejar saber de este sabor que yo había probado. O sea, cuando yo lo llamé, le dije, te voy a llevar para un sitio. Yo no lo había dicho al dueño, el dueño no sabía, no me conocía, él no sabía lo que había pasado. Él no sabía que él me había contestado mi paladar, que él me había conquistado el paladar. Ni a quién, él no sabía porque aquí viene mucha gente a comprar. Cuando Henry llegó de Puerto Rico, le dije, vamos para este sitio a hacer video. Me dice, no, que vamos para acá, yo lo probé, yo lo obligué literalmente. Y vinimos para acá y encantados, encantados. Lo puedo, quiero abrir un negocio por allá. Chica, pues dale, dale, ven para acá. Sí, me avisas que mira, nosotros, hasta en mi casa te ofrezco que te quedes porque tengo un cuarto extra. Gracias José, ha hecho blandito esto. A mí me encantan los cuajitos, mi gente, no sé quién es amante al cuajito como yo. Me encanta. Y todo lo que yo me como aquí, delicioso. Yare, que abusadora, me lo tenías que decir. Sancocho, que abusadoría, que ya está fresquito. Está fresquito hoy. Me dañaste la mente, Yare. En la lista lo tengo que poner cuando vaya a Puerto Rico, Sancocho. Porque aquí, ni he probado Sancocho en ningún lado, la verdad, no les voy a mentir. Pero tengo miedo. Que no me guste. José, rico, rico, rico. Estos cuajitos, me los puedo comer sin dientes. De los blanditos que están. Sin dientes te los puedes comer. Yare, pues yo estoy en Orlando, bueno, no estoy en Orlando, mejor estoy en Florida. Pero voy para Puerto Rico en una semana, una semana y media por allá. Voy a estar por allá para el 24, 25, pasar la fiesta. Y cuando vaya para allá voy a comer porque hay un lugar que me gusta ya que hacerlo las sopas como tal. Que es en el, se me olvidó algo del laberinto. Yo soy y también me encantan las sopas del de estos del laberinto. Hola, Luisa. Pero ya ustedes saben, los que estén aquí en Florida, les voy a mostrar otra vez el food truck para que ustedes vean dónde está. Porque sé que a veces entra gente después. Entonces, ¿verdad? Este es el food truck. Está aquí donde está este, este flea market en Laywells. Donde está el flea market de Laywells. Cuando tú entres aquí mismito, este es el primer food truck. Es el primero porque es el mejor. Y está al lado del racetrack. O sea, al frente del racetrack. Y ahí está mi baby. O sea, mi carro, mi bebecito, mi bellecito. Además de mi esposo. Ese es el amor de mi vida. Yare, yo soy de San Juan. San Juan, Puerto Rico. Desde el área metropolitana. Soy de San Juan. Después me adoptó Carolina. Porque mi esposo es de Carolina. Cuando nos preguntan de dónde somos, él grita Carolina. No de nada, Anthony. Hay que apoyar lo bueno. Y eso es lo que, ¿verdad? Nos destacamos en este blog. Que nos gusta ir a los lugares. Decir sinceramente si son buenos o son malos. Y si el lugar es bueno y realmente me gusta. Como yo que vengo aquí. Él sabe que yo vengo aquí. Yo me quedo encantada. A mí me encanta todo. Él sabe. Bueno, que yo vine hoy. Y yo antes de venir. Yo le traje a él una botella de coquito. Y le traje arroz con dulce. Del que yo hice. Porque yo le tengo mucho cariño. Porque hace buena comida. Porque las veces que he venido. O sea, buenísimo. La comunicación que hemos tenido es siempre que yo vengo aquí. Pero, o sea, me gusta. Es una persona luchadora. Anyway, muchas cosas. Sabes que todo el mundo tiene su historia. Gracias, Tati. Así que si estás por acá. Puedes ver. El review también donde está Henry. Porque hicimos un video. Con el rubio. Con el rubio. Con el rubio. Mira, yo no tengo rubio. No vengan a... ¿De dónde yo saqué rubio? ¿Quién me llama? No puedo. I can answer right now. ¿Estoy escuchando el estuador del nervio de algo? Y ahora es la verdad que no. Pero me dio curiosidad. ¿Verdad? Por lo de la nena que le dio eso después de tanto tiempo. Yo pensando en rubio. No sé dónde salió eso. Aquí no hay ningún rubio. Iba a decir algo. Dije rubio. Rubio de aquí. ¿Dónde coño, nene? Me tengo que saborear todo esto. Porque yo... Cuando yo vengo para acá. Yo me llevo todo. Como esto. Yo me lo estoy comiendo aquí. Y le digo. Me hace un mofongo con carne frita para llevar. Y una es al capurria. Porque son... Riquísimas las al capurrias. Voy a leer sobre eso. Ya le voy a ver. Jimena. Esto se llama... Cuajitos. Esto es como... La panza del cerdo. ¿Qué son los cuajitos? ¿Qué parte del cerdo? Yo no sé. Y si es cerdo. A mí me gusta, pero... El estómago. El estómago. El estómago. Cuajito. El estómago del cerdo. Es que como ella es de Uruguay. Es diferente. No sé si allá comen algo así. Jimena. No puedo contestar a ustedes. Voy a averiguar de eso porque... Hay que saber todo. Las morcillas. Las mejor morcillas. Mira esta morcilla. No se rompe. Mira, no se rompe ni nada. Como otras morcillas que se rompen todas. Esta no hay el sabor de esta morcilla. Está demasiado. Y me gusta el picantito porque... Hay morcillas que no tienen picante. Y las respeto. Hay unas que saben buenas y... Está bien. Pero... A mí la morcilla con picante. Sin picante si no hay más nada. Ya ustedes saben. Si están por esta área. Vengan para acá. Como ya voy a... Enganchar. Enganchar. Para acabar les voy a enseñar nuevamente. Para que vean. Miren el menú. Viernes, sábado y domingo, mi gente. Viernes, sábado y domingo. Hasta las 7 los viernes y sábado. Y hasta las 6 el domingo. Así que ven para acá. Ven para acá. Y cuando tú pruebes ese mozongo. Me cuentas. Porque él le hace un mojito. Lo que sea que él le eche. Ese sabor. Qué delicia. Qué delicia. Delicioso. El mofongo de aquí. Yo les digo que mínimo. Por lo menos una vez al mes. Yo tengo que venir a jartarme un mofongo aquí. Porque es que... Riquísimo. Ese estilo. Me encanta. Así que ya saben, mi gente. Pasen por aquí. Vengan a comer. Vengan a jartarse. Acuérdense que ahora mismo él tiene pasteles. No siempre tiene pasteles. O no vengan cuando se acaben. Si quieren pasteles, están buscando unos buenos pasteles. También él tiene aquí. Y ya ustedes saben, cualquier cosita. Le dicen, mira. Angie nos mandó para acá. Me dijo que te dio coquitos. Déjame probarlo. Si vienen hoy por ahí. Así que... Ay, perdón. Este... Así que nada. Ya saben. Nos vemos la próxima. Las alcapurrias son riquísimas. Los sororitos. O sea, todo. Si tú quieres bajar ese antojo boricua. Y tener ese sabor de Puerto Rico. Este lugar es... Y tener ese sabor de Puerto Rico.